En fin me hablabas como en tus sueños buscamos un sitio para volver y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido van a cambiar las caras, los años, los días y yo lentamente te pierdo como un bebo lo que a veces te hace y lo que iniciaba como un paso después de beber el trago más dulce con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo que vas y te pierdo Alguna historia siempre tiene los finales, el tuyo y el mío No recuerdo cuántos daños cerebrales nos amamos los dos Pero es que esto, ninguno está contento, yo no soy el tuyo, tú no eres mi centro llano Esto se acabó Si nada es tuyo, nada es mío Como repartimos los amigos, como repartimos los recuerdos de este amor Si nada es tuyo, nada es mío, como repartimos los recuerdos de este amor Porque ella no me baila, como esa nueva tripa Cuando suena el teléfono y escucha su voz ¿Será que la doctrina siguió más, más fuerte? ¿Se ha ido la ilusión y las ganas de vender? Pero me cuesta tanto ver mi mala cara ¿Aguanta un poco más o no echamos las suertes? ¿No echamos las suertes? Amor es levada Si nada es mí del avión, me han puesto en el baño Por ir yo en los ojos Debo ser de diferentes dos van la mano Amor es levada Si nada es mí del avión, me han puesto en el baño Por ir yo en los ojos Debo ser de diferentes dos van la mano Algo a su lado Debo ser de diferentes dos van la mano